¡Hala! ¡A ver esa sonrisa! ¡Alguien necesita unos besos! ¡Suficiente música por hoy! ¡Ay, está bien! Puedes tocar por un rato más. ¡Vamos, vamos! ¡Ah! 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 ¡Las sonrisa! ¡Ah! ¡Ay, suh! ¡Azá ya, bó! ¡Azá! ¡Las y, guau, guau! ¡Ah, aza! ¡Ah! ¡Yishabéis, ya, vayú! ¡Ah! 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 ¡Ayú! ¡Déjode! ¡Dónde está! ¡Oh! ¡Ahí están! ¡Hora de la siesta! ¡Dulces sueños! ¡Y ahora también ustedes! ¡Oh! ¡Qué angelitos! ¡Dulces sueños! ¡Dulces sueños! ¡Dulces sueños! ¡Ayú! ¡Ayú! ¡Dulces sueños! ¡Dulces sueños! ¡Dulces sueños! ¡Dulces sueños! ¡Muy ilusinante! ¡Millo, Carlos, un atifus! ¡Hacemos lío hasta que apaguen la luz! ¡Mini Beat Power Rockers! ¡Mini Beat Power Rockers! ¡Dulces sueños! ¡Dulces sueños!